CNN Chile, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y Ministerio de Educación presentan El Científico va a la Calle. Estamos aquí iniciando el proceso de la Feria Científica del Departamento Provincial Santiago Poniente en conjunto con la Universidad de Chile. La ciencia es importante para el desarrollo de un país, por lo tanto tenemos que ver el nacimiento. ¿Y cuál es el nacimiento? Los niños. En forma personal, asistir a los talleres hace una experiencia muy gratificante. Este proyecto en especial se trata de incluir jóvenes de la zona poniente del BINEDUC. Creo que una de las formas de difundir la ciencia es esa, a través de este tipo de actividades, ya sea en la calle o en nuestras aulas o en los laboratorios con gente que esté fuera del sistema académico o fuera de la universidad. Es un sueño cumplido también la educación superior, si así lo deciden, o la investigación, porque necesitamos muchos científicos para Chile. Todo esto se le echa. Le echa además todo lo que tú quieras. Me he sorprendido en alguno las explicaciones técnicas sobre la experiencia desarrollada. Eso indica mucho en el ámbito de lo que es aprendizaje significativo. Fue fantástico la interacción con el grupo, la interacción con los doctorantes, y ver que el mundo maravilloso que nos entrega la ciencia. CNN Chile, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y Ministerio de Educación, presentaron El Científico Va a la Calle. Fue un programa en la Universidad de Chile. Esa es una moderna internacional, Ahora sí, el método de Ciencias de la Universidad de Chile y la aerosalista de los Dr.